¡Bienvenido a Pablo Callejón con este Flash informativo! Muy buenos días Ivana, el saludo para todos. Hay muchísima información en esta jornada de martes, algunas que están ligadas con las malas noticias, esas noticias que duelen. Hay una polémica que continúa y está relacionada con el tema de las picadas. Ayer hablábamos con una vecina de Barrio Alberdi que lamentablemente tuvo que sufrir que su hija fuera colisionada, atropellada por una horda de motociclistas. Lo sorprendente es que fue rescatada por el papá de una víctima de las picadas. Lo que habla del marco de conflictividad y de los contrastes que tiene esta situación. ¿Qué es lo que están planteando desde el Consejo Deliberante y desde el Ejecutivo? Que haya una intervención de la policía y de la justicia. Y además proponen que los infractores paguen con trabajo comunitario. Si es menor de edad, que lo haga el papá. Y si es mayor, que lo hagan ellos. En algún momento se intentó implementar y generó una fuerte polémica. Porque hay un principio legal de que no es trasladable la responsabilidad penal de una persona hacia otra. Por lo cual hay una discusión que no está saldada. Pero evidentemente es un tema que se debe abordar y de manera urgente. Lo que está sucediendo en este momento en el Ejecutivo, en la Municipalidad, es el lanzamiento del programa de presupuesto participativo. ¿De qué se trata? Bueno, le van a consultar a los vecinos para que digan cuáles son sus problemáticas y esto pueda ser discutido en el presupuesto. Esto puede tener dos aristas. Si se hace como se dan las audiencias públicas donde se escucha al vecino y después se hace otra cosa, no sirve demasiado. Ahora, si efectivamente el reclamo del vecino es incorporado en esta decisión política, ¿qué es lo que hace un intendente o un gobierno? Administrar recursos. Por lo cual, si se complementa lo que requiere el vecino, puede ser una medida saludable. Aquí lo que más aparece son servicios como las cloacas, el gas, la iluminación y sobre todo el arreglo de las calles. Bueno, ojalá que... No ha comenzado todavía esa tarea. No, por lo menos en las calles de tierra. En lo que es lo bacheo, nada. Nada. Poco y nada. Un accidente ocurrió durante la madrugada de la Ruta Nacional 158 en el sector de Las Perdices. Colisionaron dos camiones. Un transporte Mercedes-Benz impactó la parte trasera de un transporte Dodge. Resultó lesionado un hombre con domicilio en Charras. Se trata de Leandro Holguín, perdón. Se recupera favorablemente, aunque las imágenes revelan lo impactante del choque. Quedó incrustado en la parte de atrás del transporte durante la madrugada allí en Ruta Nacional 158. Y en otro hecho policial, delincuentes asaltaron y golpearon al propietario, el encargado de una quiniela en Banda Norte. El hecho ocurrió en la noche de ayer. Cuando estaba cerrando la quiniela, fue sorprendido por dos delincuentes que iban armados. Los sujetos le arrebataron el dinero que tenía allí en la caja, pero anteriormente lo golpearon. Esto ocurrió en Quiricoporreca al 1067. Escaparon caminando, casi corriendo allí hacia el sector de la zona del río, de la costa del río. Todavía no han sido detenidos. Así es. Bueno, mañana va a ser una jornada muy conflictiva. No habrá actividad en las escuelas públicas y privadas. Ayer por la tarde, además, señalaron los docentes de la universidad que van a adherir al paro. Tampoco habrá actividad en la universidad. Desde el Sindicato de Empleados Públicos han resuelto avanzar también en un plan de lucha. Se van a movilizar el próximo viernes. Y hoy nos enteramos, además, que mañana no habrá atención al público en el Banco de Córdoba. También los trabajadores bancarios han resuelto sumar una medida de fuerza. Así que va a ser un miércoles de esos para estar con mucha paciencia, mucha tranquilidad, porque va a ser más que conflictivo. Otra de las malas noticias de la mañana. El viernes hubo un accidente, un siniestro, allí en una vivienda en calle Marconi, al 700. La mujer, que tiene 72 años, fue trasladada al hospital con lesiones que parecían no eran de consideración. Después fue dada de alta. Sin embargo, el domingo por la madrugada fue hallada muerta en el domicilio por su hijo. Lo que se va a realizar aquí es la autopsia para determinar qué fue lo que sucedió. Si efectivamente está ligada la muerte de esta mujer con las lesiones o hubo alguna otra causa que pudo haber determinado el deceso de Norma Beatriz Torres, de 76 años. Y siguiendo con el tema de los incendios, hay mucha preocupación en la provincia ligada con el alto riesgo de los incendios forestales. Hay un comunicado que ha emitido la Secretaría de Gestión de Riesgos Climáticos y Catástrofes que indican que el riesgo de incendio para hoy y hasta el jueves es alto. Hay que tener una enorme precaución en este sentido. Se ponen en riesgo vidas humanas, patrimonios y contextos ambientales que son irrecuperables. Así que para tener muchísima prevención, nos decían los bomberos, en más del 90% de los casos los incendios son intencionales. Es decir, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de evitar que esto ocurra. Muy bien. Alto riesgo de incendios. Nosotros podemos cuidar ese detalle. Absolutamente. Muchas veces son ocasionados por las personas, la mayoría de las veces. En casi la totalidad. Hay una responsabilidad nuestra por acción o por omisión. Aquel que, por ejemplo, hace un asado y no lo apaga correctamente. Aquel que tira el cigarrillo en una banquina. Todo esto va generando situaciones que después son de altísimo impacto humano, social y ambiental. Por lo cual... Todo lo que tarda en recuperarse. Absolutamente. Tenemos que tener mucha prevención. Muchísimas gracias, Pablo, por este informe. Por supuesto, la segunda edición de Telediario. Van a poder continuar viendo todo lo que está sucediendo. Nosotros hacemos una pausa. ¿Usted sabe bailar folclore? No, no sé bailar. No sabe bailar. Bueno, a mí ya me retardo porque yo tampoco sé. Me parece que algo vamos a aprender, por lo menos de qué días y en qué horario podemos aprender. Es maravilloso. Es casi terapéutico bailar folclore. Claro que sí. El baile es terapéutico. Bueno, gracias a Diego Sim, que siempre lo pone muy bien para venir aquí al programa. Y con esta música nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para hablar de folclore. En un momento nada más. Hacer un puente de verdad.